Ella no baila, bien pegadita, ella me mata cuando vuelve su cinturita Ella no baila, bien cegadita, mami te quiero para mi cosita rita Ella no baila, bien pegadita, ella me mata cuando vuelve su cinturita Ella no baila, bien cegadita, mami te quiero para mi cosita rita Suele, suele el volumen y que esto no pare, que la noche no termina y que esto no pare Dale si te gusta el mambo, que yo no estoy fantameando, estoy música sonando pa' que la sigan vacilando Pa' que la bailen, pa' que la gocen, pa' que la pista la destrocen, pa' que la nena se desboque, pa' que la turra se descoge Quiero verte mami, dale que sigas bailando y quiero ver a todo el mundo en la pista jetando Eh, 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 la mano arriba si la estás pasando bien Eh, 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 la mano arriba y que no pare de mover ¿Y quién iba pensando? ¡Ja! Esto es lo nuevo, de la mano de la timón, ¿con quién? ¡Macho! ¡El rey! ¡Ella lo baila, mi pegadita! ¡Ella me mata cuando muere su cinturita! ¡Ella lo baila, mi acercadita! ¡Mami, te quiero para mi cosita rita! ¡Ella lo baila, mi pegadita! ¡Ella me mata cuando muere su cinturita! ¡Ella lo baila, mi acercadita! ¡Mami, te quiero para mi cosita rita! Dale, dale, escucha este ritmo y tírate un paso Ven y pégate a este mambo y sígueme el paso Todos sigan parrandeando, que el DJ siga escrachando Los solteros chabullando y las minas coqueteando Pa' que la baile, pa' que la goce, pa' que la pista la destroce Pa' que la nena se desboque, pa' que la turra se descoque Quiero verte, mami, dale, que sigas bailando Y quiero ver a todo el mundo en la pista quitando Eh, 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 la mano arriba si la estás pasando bien Eh, 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 la mano arriba y que no pueden de mover Ella no baila, mi pegadita, ella me mata cuando muere su cinturita Ella no baila, mi acercadita, mami, te quiero para mi cosita rita Ella no baila, mi pegadita, ella me mata cuando muere su cinturita Ella no baila, mi pegadita, mami, te quiero para mi cosita rita Esta noche a la cura yo la quiero a bailar Esta noche con los turos la vamos a calentar Esta noche a la cura yo la quiero a bailar Esta noche con los turos la vamos a calentar Ya, 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 ya Gracias por ver el video.